hola qué tal amigos cómo están hemos llegado ya al vídeo número 53 donde a partir de este vídeo vamos a empezar a trabajar con los recursos que nos ofrece Moodle como primer recurso vamos a empezar a trabajar con el recurso llamado archivo vamos a acceder de una vez a nuestra plataforma tengo aquí mi navegador voy a acceder rápidamente a la dirección de mi servidor acá la tenemos ya estoy logueado con la cuenta de administrador o tú puedes hacerlo con una cuenta de profesor voy a acceder a la categoría donde quiero trabajar ese curso posteriormente tengo que darle clic al botón de activar edición en mi caso ya lo tengo activado por lo tanto simplemente tengo que seleccionar el tópico tema semana o pestaña donde yo quiera trabajar con este recurso voy a irme al tópico 30 para este ejemplo y vamos a trabajar con el recurso llamado archivo este recurso llamado archivo le permite al profesor proporcionar un documento o archivo como recurso para un curso donde sea posible el archivo se mostrará dentro de la interfaz del curso de otra forma se les pedirá a los estudiantes que descarguen el archivo este archivo puede incluir archivos de soporte tal como una página html que tenga incrustadas imágenes u objetos flash observe que los estudiantes deben tener el software apropiado en sus computadoras para poder abrir el archivo un archivo puede emplearse para compartir las presentaciones usadas en la clase para incluir un mini sitio web como recurso para clase y para proporcionar archivos de borradores de algunos programas tales como los archivos psd de photoshop para que los estudiantes puedan editarlo y enviarlo para que sea evaluado en este caso yo voy a compartir con ustedes una planeación didáctica que he realizado para mi módulo profesional esa planeación didáctica está en un formato pdf se supone que este recurso de tipo archivo maneja o me va a permitir a mí subir a mi plataforma varios formatos vamos a probar con el formato pdf voy a colocarle el nombre estrategia didáctica primer parcial en descripción voy a colocarle lo mismo para resumir este vídeo y acá voy a colocar los archivos que quiero poner a disposición de mis estudiantes yo por acá ya tengo preparada está esta situación aquí tengo mi guía didáctica que está en un archivo pdf como ustedes ven acá lo voy a arrastrar simplemente este archivo pesa 3.6 megas y vean ustedes que la subida es relativamente rápida en lo que sube vamos a avanzarle con las siguientes secciones en apariencia vamos a darle en mostrar que aparezca de manera automática quiere decir que dependiendo de las características del navegador que ustedes estén utilizando pueda comportarse de una manera u otra en caso de que ustedes quieran que este documento se descargue en la computadora vamos a darle clic al botón de o a la opción de forzar descarga si queremos que se abra en esta misma ventana damos clic en abrir y si queremos que se nos abra en una ventana emergente ajena a esta ventana que yo tengo vamos a darle clic en la última opción voy a dejarlo como automático para ver cuál es el comportamiento en mostrar tamaño voy a darle a este botoncito para que se observe el tamaño del archivo asimismo el tipo de archivo y la fecha en que fue subido también puedo darle clic a este botón para mostrar la descripción del recurso esa descripción es esta que nosotros colocamos en la parte superior con las demás configuraciones o bloques no nos vamos a meter simplemente le vamos a dar clic al botón guardar cambios y mostrar tenemos entonces ya nuestro primer recurso compartido para nuestros estudiantes podemos actualizar el archivo pero si creemos que ya está listo para que el estudiante lo empiece a trabajar no realizamos ninguna otra modificación vemos acá el nombre de mi de mi recurso la descripción el tamaño el tipo de archivo la fecha y hora en la que se subió y vemos que simplemente con un clic sobre este botón perdón sobre este enlace voy a poder descargar ese documento si recuerdan ustedes nosotros dejamos habilitado de manera automática el comportamiento para que dependiendo de el navegador se desempeñara de una u otra manera entonces vean ustedes que automáticamente me abrió en esta misma ventana este documento entonces voy a irme aquí a editar ajustes para indicarles donde está esa cuestión aquí en apariencia vemos esta cuestión mostrar yo lo tengo de manera automática y se comportó de la manera que ustedes lo vieron vamos a verlo nuevamente me salgo de esta de estos ajustes y vean ustedes este es el comportamiento y desde acá bueno yo puedo empezar a leer empezar a a observar este este contenido que es un contenido pdf desde acá desde mi navegador yo puedo descargarlo o incluso este mandarlo a imprimir si así fuera necesario bueno vamos a ver como lo observa un estudiante que está utilizando un navegador mozilla firefox voy a acceder a a ese navegador ya previamente me había logueado voy a actualizar este navegador y posteriormente voy a acceder a la semana en la que yo agregué el recurso en que semana agregamos ese recurso se acuerdan fue en la última verdad entonces nos vamos al tópico 30 y vemos acá el documento este es un recurso de tipo archivo este es el nombre del archivo el peso del archivo tipo de archivo la fecha y hora en que se subió y vemos acá un icono que nos representa el tipo de archivo vamos a ver cuál es el comportamiento de un mozilla firefox y vean ustedes que se nos abre un visualizador de documentos pdf donde nosotros vamos a poder leer este documento vean ustedes acá está nuestro documento es una estrategia didáctica que yo elabore tiene algunos detallitos pero si tú quieres observarlo y revisarlo y hacerme llegar a algunas observaciones pues sin ningún problema puedes puedes hacerlo voy a ver si este hipervínculo puede puede servir para que ustedes accedan a él y lo descarguen bueno es necesario que ustedes inicien sesión estarían iniciando sesión con los siguientes datos usuario 2 y la contraseña es usuario x2 ok con esos datos ustedes van a poder acceder y observar este documento espero sus comentarios bien vamos a cargar nuevamente o rápidamente más bien otro otro archivo para confirmar lo que aprendimos en esta en este video vamos a irnos a al tema 29 voy a agregar un recurso de tipo archivo para que vean ustedes que es muy sencillo de hacer ahora voy a cargar una imagen este es el nombre del recurso el nombre del archivo la descripción voy a mostrar la descripción en la página del curso voy a agregar acá voy a arrastrar mejor se me hace más fácil a mí arrastrar y soltar tengo acá lo que quiero compartir con mis estudiantes chequen ustedes que se trata ahora de una imagen png sin ningún problema se debe cargar voy a mostrarlo ahora que se force la descarga que muestre el tamaño que muestre el tipo de archivo la fecha de subido y listo voy a guardar cambios y mostrar me voy directamente a la sesión de estudiante vean ustedes que tenemos acá nuestra imagen tarjeta de presentación modelo 231 kilobytes es una imagen png y se subió el 8 de diciembre de 2016 a las 23.38 horas vamos a darle clic a este archivo para ver cuál es el comportamiento se supone que me va a mandar una ventana para indicarme qué quiero hacer con ese archivo ahí está ya que indiqué la opción de forzar descarga voy a guardar el archivo acá lo tengo vean ustedes esta es la información que yo he descargado son mis datos de contacto por si quisieran cualquiera de sus servicios su servidor Oscar Arturo Cruz Hernández licenciado en informática acá está mi número de teléfono personal y mi correo electrónico muy bien pues así de sencillo fue cargar dos recursos de tipo archivo a nuestra plataforma una imagen png y un archivo pdf así como cargamos estos dos tipos de archivos podemos cargar cualquiera de los archivos que ustedes quieran trabajar carpetas comprimidas canciones videos documentos de word excel powerpoint o cualquier otro documento bueno espero que este video te haya sido de utilidad te espero en el siguiente video nos vemos hasta la próxima que nos vemos Gracias.